hola chicos cómo están el día de hoy acá en China Online vamos a ver un nuevo episodio de youtuber live hemos estado grabando también videoblogger un montón de otras cosas geniales en este en este gameplay vamos a me acuerdo que la vez pasada era como que mudar a mi hogar o sea gesto mensual nada gesto mensual 80 ojo velocidad de internet 1 mega y aquí velocidad de internet 4 megas espacio trabajo 1 espacio trabajo 1 cocina gratis a tu cargo estudios no estudios sí o sea dejo de estudiar cursos cursos sí no voy a jugar voy a agarrar un nuevo reto tengo 9000 suscriptores y 69 mil visitas es demasiado y voy a seguir juntando plata para poder seguir avanzando en este juego es la única forma de poder en cierto modo jugarte a un nuevo lugar tengo que gastar 80 valores mensuales eso quiere decir que necesito plata aquí en esta dirección descubrí que realmente podía ganar la vida como youtuber y decidí dedicarme a ello en cuerpo y alma conseguir alcanzar los 50.000 suscriptores además en este vídeo tenía tiempo para dedicarme a estudiar cursos y poder mejorar mis habilidades de youtuber aunque tuviera también tendría otras tareas las que ocupar ya está en mi nuevo piso ahora que vivía sin mi padre se acabaría los castigos de mi mamá y era libre para hacer lo que me apetecía pero tenía otra obligación entonces y a partir de ahora voy a comprar lo que apetecía entonces a ver a ver a ver una cosa que sí mira el juego me encanta no les puedo decir que no eh ojo pero digámoslo de una forma ningún apartamento ningún apartamento ningún apartamento cuesta 80 dólares un cuarto así o sea no sé la verdad como un sándwich 2 años y vale pero no puedo comprar más comida usando eso entonces dice que puedo comprar comida y ok es caro comer no voy a comer ensalada porque es muy caro café 5 sándwiches 5 sándwiches 5 sándwiches 5 sándwiches una ventaja que tenía este piso era que ahora podría mejorar mis habilidades gracias a los cursos en la librería podría coger el curso de mejor se adaptar a mi perfección el curso podría pararlo y continuarlo a las veces que yo volviera quisiera entonces realmente cada vez se pone más interesante y hay un montón de cursos de este juego muy completo más completo que videoblogger porque videoblogger es la competencia pero no tengo los dos y me gustan los dos vamos a ver qué pasa en el tiempo con videoblogger narrativa y guión básico edición de vídeo fotografía básica interpretación básica asistencias técnicas básicas del ordenador edición de sonido y cámara de vídeo básica yo creo que primero voy por narrativa y un guión yo no hago guiones en mi vídeo simple y llanamente hago lo que siento y eso es lo que hago no otra cosa hago lo que me gusta ha ayudado a la hora de la playstudio honey deja de fabricar ok consigue 50 mil suscriptores y pues bastante pero yo creo que a lo mejor podemos entonces voy a estudiar voy a revisar aquí pues hay trabajar tu hogar trabajar tu hogar por el momento todo lo normal es que solo hacen vídeos por dinero mi consejo es que no hagan mucho paso a este video en dorado entonces ya no tengo 10 mil suscriptores da lo mismo ah pero vivo yo con mi amigo acá o sea vivimos los 12 ok ya entiendo si él paga 160 no son 160 no son 80 no 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 es muy barato igual pero bueno no importa compartimos y vivimos solo es lo más importante porque imagínense yo vivo solo y no les voy a decir cuánto cuesta ir solo es muy caro y vivimos ya ok entonces esto ok sube bastante de nivel mira el evento entonces estoy a ir al cine porque tengo tengo una cita youtube celebridad es crítica humorística y crítica constructiva no lo sé está está muy interesante si miras allá porque tengo la pantalla ya chicos eso ya saben ustedes entonces ella es mi cita entonces vamos supongo que ella es mi cita entonces sí me parece que sí ella es mi cita entonces no voy a hablar con nadie porque obviamente nadie me conoce y vamos a ver la película yo no sé por qué compré tantas entradas de películas bueno ahorro plata cuando gente con cuánta gente coge rápido un asiento bueno entonces sentarse y ahí viene mi cita yo puedo quedarme el tiempo entero en la película que son 20 segundos o si quisiera me voy antes pero 20 segundos no nos va a matar porque no se puede ver la película pero no nos va a matar no nos va a matar definitivamente igual tenemos que hacer plata porque tenemos que pagar comida y todo el tema del gasto común o sea del departamento y todo eso así que va a ser un poquito más complicado bueno ya así que la idea sería como que igual hacer harta plata entonces voy a dormir porque estoy muy cansado y voy a ahora si voy a hacer un video por si igual necesito tengo ah pero tengo pan ilimitado tengo agua ilimitada también eso me va a ayudar a no gastar plata o sea que no está tan mal ehm nuevo video y tengo más espacio que antes vamos a hacer un gameplay no tengo ninguna mejora así que da lo mismo no tengo ninguna mejora no sé si he hecho más así que voy a ponerle la verdad que no no me acuerdo entonces yo llegué a esto empieza a grabar salud bailándose es lo único que tengo así que genial y acá ha cambiado resumen de la partida comentario de la socio comentario de comentario sin gracia comentario de la socio ha cambiado esto un poco tutorial inicial del juego expresión de felicidad consejo profesional creo yo escenas de presentación del juego entonces esto ha cambiado esto ha cambiado ya no es como antes antes era diferente ahora como que hay un poquito más de profesional interés 64 tengo un nuevo récord entonces no estamos tan mal la verdad tengo mejor internet así que eso también nos va a ayudar pero si necesito meterme a otro curso la verdad wow es caro entonces voy a trabajar no tengo que trabajar o no que fue lo que se me cobró elementos desbloqueados noctambulos desbloqueados quien necesita dormir tu garra de reseño se reduce más despacio estPs no es sin nada es locuro una loot se han desbloqueado cad paredes la métrica Entonces, he ganado algo, 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 supuestamente, bueno, ahora es más rápido subir video, así que debería, debería ser más rápido. Esto nos va a tomar mucho rato, así que voy a trabajar, yo creo, por 40 dólares, por 50 dólares, por 50 dólares. Esto sí que es complicado, imagínense que no, y esto no lo voy a, no lo voy a, no lo voy a, no puedes entrar a ninguna en el Google hasta llegar al apartamento de lujo. Esto no lo había visto, de hecho, esto no lo había visto, esto es algo interesante, la verdad. Puedo ver, comentarios, y puedo ver los rankings, Broke in Program, yo estoy, menos 50, llegué en line. Subjetos mensuales, objetivos mensuales, carnet VIP. Entonces, esto es increíble, eso no lo había visto. Muy pronto, dice eso va a ser, va a ser ups, además son tonterías, entonces este video parece que va a tener mucha fama. Pareciera porque fíjense que por lo menos este video ha llegado bastante amplio, casi 10 dólares o prácticamente 10 dólares, o sea que no, tengo que dormir, uff. Este es un evento, así que nada chicos, yo creo que me voy a ir despidiendo ya del gameplay ya que estamos casi con el tiempo. Ya saben, suscríbanse, déjenme likes en el video, comenten bajo él y si quisieran unirse a TGN ya saben que bajo mi banner del equipo le hacen click y lo fallar directamente a TGN, desde ahí ustedes pueden conversar con él y con ellos y ver si es que quedan en el equipo de TGN. si ese fuera el caso ya saben, no firmen de inmediato el contrato, asegúrense de estar contentos con lo que van a firmar y eso chicos, vamos a terminar esta escena del cine, que son 20 segundos, pero la verdad que no es nada, es muy poquito, y luego de eso ya estaríamos terminando este gran episodio con nuestro nuevo Gary y ya tratando de avanzar un poquito más sin youtuber live. La verdad que se me fue, se me fue, hacer, o sea, pagar por decirlo de alguna forma, tantas entradas de cine, no sé por qué me hay tantas entradas de cine. La verdad me quedan 19 segundos, tener amigos como tú es genial, seguro que es el inicio de una buena vista, entonces yo no sé en qué consiste esto de la amistad con esto en youtube live, la verdad, no. I don't know, main. Coge tu carta de reacción. Saludo formal, ahora puedo elegir cartas, eso es genial, en serio, entonces ya hablé con ella y todo esto sirve especialmente para hacer amistades, que ya veremos que consiste en un próximo episodio chicos, así que eso, bueno, ya los voy dejando, cuídense los chicos. No. 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 No.